Después de viajar Barranquilla, Bogotá, Bogotá, Neiva, nos empezamos ahora mismo en la terminal de transporte de Neiva, nos vamos a dirigir a Pitalito, nos vemos pronto. Aquí en el camino me han ofrecido esto y lo he tomado, estas son achiras que son deliciosas, son propias de la región, las acabo de conocer, me han encantado, esto es queso con bocadillo y queso asado, Dios mío, esto está buenísimo. Nos encontramos en San Agustín, cuanta belleza en estas calles, cuanta historia, cuanta arqueología marcada por todos lados. La milenaria tierra de San Agustín cuenta con sitios espectaculares, tanto turísticos como no turísticos, sin embargo este video está hecho para que tú conozcas tres lugares, dos de los cuales son para tomar un buen café y otro para disfrutar de una cena agradable. En total este video consiste en que tú conozcas tres lugares que te recomiendo no perderte si visitas San Agustín. Y el primer lugar que te quiero recomendar aquí, diagonal a la alcaldía de San Agustín es este, Café Chaparra. Amplio, agradable, ameno, con un excelente ambiente, con una vista interesante y además buena música en el lugar. Hola, estamos en Café Chaparra, un lugar mágico, precioso, miren qué bonito, miren qué bonito, hermoso. Queda justo, justo diagonal a la alcaldía de San Agustín, si tú no conoces o no tienes un buen lugar para tomarte un café, este lugar me parece fantástico para romper esa necesidad. Ese bendito problema de no saber uno dónde tomarse un café, aquí lo resuelve. Yo venía a tomarme este café, el Chaparra porque tenía el nombre del lugar, pero me tropiezo con el irlandés este, que se ve muy bueno. Amigos, si vienen aquí, la verdad es que las opciones son buenas, son buenas, miren, tienen cocteles, tienen bebidas calientes, bebidas frías, combos picadas, cervezas, jugos, café tradicional. La verdad yo me voy con el cafecito irlandés, la verdad, que tiene chantilly y me dijeron, me dijeron que tenía alguito de alcohol, le dije, me sirve. Bueno, Pau pidió un levado de café y yo pedí el irlandés, ya les voy a decir, mi concepto de los artículos. Fuerte, fuerte, pero delicioso. Venga. Siempre voy a dar mi opinión dependiendo de cómo me va a mí. Tú puedes tener una experiencia buena o mala y cada quien va a hablar de cómo le va en el baile, pero yo voy a hablar de cómo me va a mí. Y hasta ahora me está yendo súper bien. Hemos llegado a Macizo Coffee Restaurant Lunch. Es un lugar donde no solamente te puedes tomar tu café, sino que también es un restaurante y además es muy agradable. Ya tengo tomada mi decisión. Aquí claramente será un cappuccino que tendrá también algo de licor, porque es que aquí vean que todo es con licor. O sea, yo me fui con este cappuccino que tiene algo de baileys. Me gusta el baileys y la verdad espero que tenga un sabor delicioso. Lo interesante del lugar es que tiene muchas cosas cerca que lo hacen especial. Por ejemplo, enfrente tiene la plaza, tiene el parque diagonal, tiene la iglesia. Entonces, y ahí es un lugar muy fotogénico, un lugar donde puedes, digamos, tener todas las fotos y videos relacionadas con tu viaje aquí. El café es muy especial, realmente es muy rico, realmente es muy, muy rico. Creo que es una tierra bendita con el tema del café. Así que bueno, hay que aprovecharle muchísimo a eso, muchísimo a eso. Eso sí, aquí todos los cafés te dan la opción de que además de que te sumes cafeína al cuerpo, también como que te entones, como que entres en el calorcito que genera el alcohol. Así que bueno, este lugar está muy recomendado también, altísimamente recomendado. Es una lucha de hombro a hombro, si fuese una competencia, que claramente yo no lo estoy haciendo, sino que te estoy dando opciones. Es una lucha de hombro a hombro con el café de Chaparra. Así que bueno, cualquiera de las dos opciones son muy buenas, son distintas. Pero este tiene un ambiente, además de ser restaurante y café, un ambiente mucho más coloquial, un ambiente un poco más romantiqueño. Y la verdad es que es muy bonito, te da una opción de con unas pocas mesas afuera y unas adentro para el restaurante. Ambas son muy buenas opciones. ¿Quieres conocer el tercer lugar que te recomiendo? Bueno, entonces quédate hasta el final porque además te voy a mostrar dos lugares adicionales que tiene esta zona. Pero también te invito a que te suscribas al canal si te gustan los videos. Y si te gusta mucho, por favor dale a la campanita para que las notificaciones te lleguen cada vez que subo un video. Bueno, nos encontramos aquí en la Galería de San Agustín. Esta es la esquina del Buen Sabor, perdón. La esquina del Buen Sabor. Vean esto, Dios mío, estamos desayunando. Y podría desayunar aquí todos los días y comer eternamente estos pancitos. Hay de yuca, de maíz y de achira. Cosa tan maravillosa. Un cafecito, por supuesto, así. Una mañana genial. Vean que le digo que eso es adictivo. Esa chira debe tener alguna droga, una planta peligrosa. Vean que se los digo. No para uno de comer eso. Delicioso. Hola, ¿qué tal? Bueno, miren, estamos aquí en una obra que me parece impresionante. Se llama El Cristo de los Dientes Rotos. Los interesantes datos están en español y en inglés. Pero miren, dice que la obra fue iniciada en 2013 y finalizada en 2018. Por ahí vi en otro lado que tuvo cuatro años, cuatro años de para por falta de material. Si es que, lógico, 673 bultos de cemento, hormigón, 700 metros cúbicos, arena, gravilla, piedra, varilla. Todo el material fue donado por la comunidad. Entonces, obviamente, cuando no había para donar, obviamente esto se demoró. Este Cristo tiene 8.5 metros de altura, 6 metros de ancho y una profundidad de 4.57. Veanlo, total es impresionante. El Cristo de los Dientes Rotos. Es una imagen bastante distinta, bastante atípica, pero como obra es una obra bien interesante. Miren cómo se ve el ondulado de los cabellos en piedra. Bien interesante. Es una propuesta, es una propuesta que notó aquí el sufrimiento. Ahí está la corona de espinas. Notó el sufrimiento y es lo que intenta transmitir. Y el último lugar que les recomiendo es Ambrosia Restaurante Pizza, que también es un café. Pero aquí el fuerte sí es como la cena con un buen ambiente. Un ambiente que puede prestarse para ser muy familiar o muy en pareja. Y el fuerte de este lugar es que la pizza es en leña. Aquí pueden ver el horno y la leña. La verdad es muy atractivo ver cómo la hacen prácticamente frente a tus ojos. El lugar es bastante amplio y su atención es realmente maravillosa. Yo pedí una cerveza de la región y me fue bastante bien. Para los que les gusten las cervezas artesanales o fuertes, es una buena cerveza con sabores raros, pero muy rico. También pedimos un vino que lo ofrecían también con algo de azúcar. Realmente no me gustó, pero para gustos los colores, aquí sí vine con gente que le gustó. En cuanto a las pizzas, pedimos una de búfalo, una margarita, una mexicana y una de peperoni. Las ganadoras de la noche fueron la de búfala y margarita. Y me gusta porque representa muy bien todo lo que San Agustín es. Se siente antiguo, se siente clásico, pero al mismo tiempo es una bonita propuesta. El lugar queda en una pequeña subida, queda hacia la montaña y también es conocido como el faro. Espero que les hayan gustado estos tres lugares. Y les confieso que mi favorito para repetir es Chaparra Coffee Shop. Por favor, déjame en los comentarios cuál de los sitios te gustó más, cuál conoces ya, a cuál te gustaría ir. Y no olvides darle like al video y compártelo con quien quieras.